El poder de la salchita A ver lo que sabe hacer el perro ¡Muy bien! ¡Mira aquí, chico! ¡Mira aquí, chico! ¡Muy bien! ¡Sí, es que se va a hacer lo todo! ¡Muy bien! ¡Qué chico! ¡Vamos a darle una, eh! ¡Claro! ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Hala, ya no hay más! ¡Hala, ya no hay más! ¡Hala, son los mismos! ¡Talán! ¡Ay! ¡Ay, mijolete! ¡Ay, mijolete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!